La movilidad urbana tiene muchos ámbitos. Tradicionalmente pensamos que es únicamente los automóviles o el transporte público. Sin embargo, hay cinco preceptos principales que ya están previstos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Según la pirámide de la movilidad que dicta la jerarquía del uso del espacio público, es primero personas peatonas y personas con discapacidad, luego ciclistas, transporte público, transporte de carga, y al final los vehículos particulares como autos y motocicletas.